Lo que ha ocurrido es una estafa política. Píldora Roja hacía un tema llamado Fe a la actitud, con Victoria Donda, con gente del PC de Chile, con Píldora Roja que me robaba letras, todo ligado a este cúmulo de partes que se nutrían de Alfredo Grande, Impa y varios personajes más. Natalia Binelli estaba al tanto. ¿Qué hicieron? Como aparecían, vieron una oportunidad, apareció Brasil en Impa, apareció Gabriel Ocampo, se prendieron todos del choreo, y Miss Bolivia con Leo García quiso reproducir una cosa que era totalmente al revés de cómo sucedían las situaciones. Desde que empezó todo no hace más que cambiar roles. Es decir, las partes que no enfrentaron ni a corporaciones, ni a policías, ni al macrismo, empezaron a afanar todo y estaban en un negociado. Después se vieron involucrados en que se descubrió la cuestión, por cuestiones lógicas. Entonces tergiversaron roles. Hicieron lo mismo en cada sector político, tanto en el kirchnerismo como en sectores no kirchneristas. En la Cámpora también. Por eso es que el pacto es multipartidario. Por eso pasan Merci en FM La Tribu, Gracias, ¿no? En francés. Porque las diferentes partes, incluso Amanda Canepa, Alejandra Mende, Alejandra Larroque, o sea, se pusieron todos dentro del mismo marco de choreo. Ahora bien, Víctor Santamaría también. Lo curioso del caso, lo curioso del caso, es que el que dejó servida para gol la pelota mil veces fui yo. Entonces después mandan gente a hablar en la calle de expresiones que tuve yo, porque las reproducen intentando cambiar roles. Nunca patearon al arco, ninguno de los casos, ninguno de los sectores políticos. Siempre fueron un pacto con la derecha por guita. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer de cuenta que se trata de gays y lesbianas, y después hacemos una cosa, una demonización, como si fuera Bolsonaro, y le mentimos a Brasil. A Brasil, el partido de Brasil, no Brasil Jorge, que se llamaba, que lo apodan Brasil, que es el que está en IMPA. Claro, entonces, hacen una figura de discriminación basada en cuestiones sexuales, para omitir la discriminación política a quien enfrenta a las derechas. De paso se roban todo, y hacen una demonización y un esquema de cobardía. Después hablan de tipos anabolizados, que era lo que planteaba yo, que había un montón de chabones que tomaban anabolicos, yo en mi puta vida tomé anabolicos, ni jamás los tomaré. En mi puta vida fui de derecha y jamás los seré. En mi puta vida fui gay y jamás los seré. Después hicieron diferentes representaciones, tuvieron que pactar con sectores ultrafascistas, y lo que negocian es mi eliminación y mi asesinato. Después te pasan que ya me voy, siempre hacen las mismas jugadas políticas. La cuestión es que saben que las denuncias de corrupción por el pacto que tienen quedan ahí obstruidas, ¿no? Tienen un pacto judicial entramado. ¿Qué hizo Gabrielo Campón? ¿Y qué hizo Miss Bolivia? Fueron a un negociado de representación de partes emulando lo que decía la canción de Píldora Roja que era quien quería hacer la estafa planificada, ¿no? Mucho dinero en juego durante muchos años, mucho tiempo. El pacto con España lo hicieron también vía Sara Ebe y demás, y es un pacto multipartidario. Claro, yo los dejo en evidencia de todas estas cuestiones y los chabones quedan carpeteando. Por eso entran en una retórica falaz, pero tienen un pacto de corrupción multipartidario, muy extenso, y es con la policía y con los militares y con la derecha. Acá funciona al revés de cómo funciona en Brasil. Acá se utiliza... Acá los verdaderos bolsonaros son precisamente los que están en mi contra y... tienen un ejercicio de corrupción por el cual están en contra de la heterosexualidad, que es completamente diferente a la cuestión de Bolsonaro allá, que es de derecha. Y necesitan la cuestión retórica para hacer una tergiversación de errores. Además, fueron un pacto con el UCR y fueron un pacto con el PJ. o sea, estos personajes no hacen más que engañar. Y tienen verdaderamente un pacto multipartidario de choreo que abarca desde el FIT, pasa por el kirchnerismo, pasa por todos los lugares donde hizo coaliciones donde hay Proyecto Sur. Es muy extenso en verdad. Por eso es que hasta se vio Patria Grande con Correpi y demás. Y siempre tratan de cambiar roles sobre las expresiones políticas de uno. Con la asociación BRU hicieron lo mismo. hicieron un multipacto donde todos los que protegen a la derecha infiltraron todos los sectores políticos. Por eso me necesitan extirpado. Infiltraron todos los medios de comunicación y todos los sectores políticos. Es el modo más genial de anular toda pelea política real. Y están ahí en una danza de billetes. Pero bueno.